vamos con nuestro primer invitado Carlita, vamos a saludar con el PH de José Vallejo, él es presidente de la comisión multipartidista que analiza el informe a la nación del presidente de la república, ¿Cómo le va doctor? Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en directo, bienvenido. Bueno, yo soy buenos días, Jaime, buenos días Carlita, y buenos días a todos los amigos, amigas que siguen este importante espacio y medio de información. Desde el norte de la patria, Ecuador también es en directo, ¿No? Y con mucho gusto estamos con ustedes para compartir el trabajo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta. La semana pasada se aprobó una resolución de rechazo al informe a la nación del presidente Daniel Novoa. ¿En qué contexto se aprobó esa resolución? Sí, son algunas cosas importantes que hay que decir. Bueno, primero esa resolución para para ir al grano. Tiene cuatro cosas, ¿No? Primero, eh, aprobar el informe que nosotros hicimos en esta comisión ocasional multipartidista, eso hay que recalcarlo, no, no solamente estuvimos gente de una sola bancada, sino de diversas bancadas. Segundo, rechazar el informe a la nación presentado por el señor Novoa el 24 de mayo del 2024. Con 79 votos, digamos, se logró esa resolución. Tercero, remitir la información del informe que se ha trabajado a Contraloría para que se hagan las acciones pertinentes. Y cuarto, pues, hacer un llamado de atención a las autoridades que son cabeza de los entes rectores, ¿No? Quienes, en la mayoría de casos, en esta comisión y en otras comisiones, no comparecen directamente, sino que delegan, ¿No? A sus funcionarios, sabiendo que la delegación, pues, es excepcional y por fuerza mayor, ¿No? Aquí se ha convertido casi en la regla. La delegación es lo que sucede generalmente y eso, pues, por respeto al procedimiento parlamentario, pero sobre todo a los ecuatorianos, debería tomarse en cuenta y hacer caso a nuestra observación. Esas son las cuatro cosas de esta resolución. Ahora el contexto para, para ser rápido, ¿No? Recordar que nosotros estamos haciendo un análisis que se denomina descriptivo o positivo, es decir, no estamos poniendo juicios de valor en ese análisis, solamente estamos tomando los insumos y esos insumos, dicho sea de paso, solamente son de fuentes oficiales, ni siquiera es de otras, otro tipo de fuentes, fuentes oficiales, para contrastarlos en un metodológicamente en una matriz de comparación y obtener resultados respecto al cumplimiento del presidente en torno a una, a un mandato constitucional. Y ese creo que es nuestro eje del análisis, el numeral 7 del artículo 147 de la constitución, que dice, no textualmente, pero lo que dice que el presidente está obligado a remitir el informe de labores a la nación sobre dos cosas importantes, el cumplimiento, ojo, el cumplimiento del plan nacional de desarrollo, la primera cosa, y la segunda cosa, los objetivos que se plantea en su gestión hacia el futuro. Dos cosas importantísimas que están enunciadas en este numeral 7 del artículo 147 de la constitución, y a eso se remite nuestro análisis. Ese es el primer punto, entonces, nosotros estamos haciendo un análisis sobre el requerimiento constitucional de dos cosas, el cumplimiento del plan nacional de desarrollo, y segundo, los objetivos hacia el futuro, una vez que ha presentado el informe. Otro tema para poner en contexto, ya sabemos que es una gestión atípica, ¿no?, que responde, pues, a un escenario político difícil que fue el de la muerte cruzada, la disolución de la asamblea, etcétera, o un llamado a nuevas elecciones, por un período transitorio. ¿Esto qué implica? Que el presidente asumió sus funciones en noviembre del 2023, y que en ese mes, pues, estaba vigente el plan nacional de desarrollo anterior, el 2021-2024. Ya, entonces, para ponerlo en contexto, analizamos una partecita del plan nacional de desarrollo del gobierno anterior, porque es lo que correspondía, y desde allí en adelante, la gestión sobre el plan nacional de desarrollo de su propio gobierno, pero aquí viene otra cosa interesante. Recién se puso, digamos, se conoció y se aprobó el plan nacional de desarrollo del gobierno, en febrero del 2024. Ya, ese es un tema importante. Entonces, desde febrero hasta esta época, pues, ha pasado poco tiempo. Sin embargo, de ello, pues, la gestión necesita hacer evaluación permanente, cotidiana, inclusive, en base a indicadores que sean objetivos y que permitan tomar decisiones. Entonces, ese es un tema también importante que hay que ponerlo en contexto. Y de allí, sí, bueno, ir sacando algunas cosas que son relevantes. El hecho, por ejemplo, de que en medio de esta crisis de inseguridad, de que una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, obviamente es el tema económico, pero sobre todo en seguridad, que en el plan nacional de desarrollo no se haya puesto un eje de seguridad. Llama poderosamente la atención. No hay eje de seguridad en el plan nacional de desarrollo. Son, este, cuatro objetivos, 105 metas de este plan nacional de desarrollo. Y abril, pues, del 2024, hicieron un ajuste, incrementaron un nuevo, un nuevo eje, que es el de riesgos, gestión de riesgos, y dos metas más. Es decir, en total, 107 metas y cinco ejes de trabajo. Entonces, sobre esto, nosotros hicimos el examen. Quienes estuvieron presentes en la comisión, asambleísta Celer y Partido Social Cristiano, asambleísta Jorge Peña Fiel Construye, asambleísta Cecilia Baltazar Pachacuti, asambleísta María Fernanda Jiménez, bueno, independiente, me parece, y mi persona, José Vallejo, del ERC. Entonces, por ese lado, se mantiene ese sentido de objetividad y de diversidad en la representación de las bancadas. Y para nada es un análisis o un procedimiento que tiene un sesgo político. Al contrario, nosotros hemos privilegiado este análisis que sea totalmente descriptivo, alejado de los juicios de valor, para, en base a la información que es oficial, pues, dar estos resultados. Y rápidamente, para para irse completando un panorama general. ¿Qué es lo que tomamos en consideración? Primero, la propia intervención del presidente, ¿no? El 24 de mayo. Hicimos una transcripción textual de lo que dijo el presidente ese día. Segundo, el documento que se remitió por parte del presidente a la Asamblea Nacional, es decir, oficialmente el informe, que es un documento de 90 páginas. Tercero, los planes nacionales de desarrollo, ya dijimos que una parte sí desde el 2023 y la otra, pues, la del 2024, la que corresponde a su gobierno. En un siguiente bloque están los requerimientos de información que hicimos a las instituciones que son responsables de las metas, del cumplimiento de las metas, así como también comparecencias, ¿no? Son 33 comparecencias que nosotros tuvimos en la, en la comisión, 29 requerimientos de información y dos comisiones, dos comisiones generales, ¿no? Que se fueron recibidas en, en el seno de la comisión por parte de, de dos expertos. Doctor. A eso era, sí, sí. Ustedes, o sea, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ha sido un, un, un procedimiento exhaustivo en el que han hecho, han llamado a las partes, ¿verdad? Para que expongan, pero un poco para darle un contexto, digamos que más cerrado a esto, y que la ciudadanía pueda entender el trabajo de ustedes. De ese informe del presidente presentado el 24 de mayo, ¿qué tanto porcentaje de inconsistencia encontraron ustedes? Bueno, a eso es lo que quería justamente llegar, ¿no? En la matriz que nosotros construimos está, ¿no? Por un lado, lo que dijo el presidente, las, las metas del Plan Nacional de Desarrollo, si es que hay o no respuesta de, eh, los requerimientos de información, y luego, finalmente, el, el cumplimiento. En este sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, que el Plan Nacional de Desarrollo 2024, eh, 2024, 2025, de las 107 metas, ojo, esto es importante, de las 107 metas, únicamente se han reportado 18. Ya, allí no hay juicio de valor, no está mi posición sobre lo que piense. O sea, de las 107 metas que él expuso, solamente, eh, se han reportado o llegan a conocimiento 18. Exactamente. Y ojo, aquí también el tema es importante, de esas 18 metas, únicamente cuatro, representan un avance esperado, superior o positivo, para, para ser exactos, ¿no? En otras palabras, el presidente de la república, no reporta cumplimiento del 83% de las metas que consta en su propio Plan Nacional de Desarrollo 2024, 2025, ¿no? Ese es el primer tema importante para ser generales, porque, claro, de las 107 metas, nosotros tenemos una matriz, es un informe público, lo pueden descargar, y claro, en cada una de las metas, es decir, tendríamos, eh, literalmente 107 filas, ¿no? Que se analiza en diferentes columnas, el cumplimiento o no, pero este es el resultado general. El otro, el otro resultado general, eh, e importante, que en el informe de labores del presidente de la república, dentro de esas 90 páginas, no consta cuáles son los objetivos que el gobierno se propone alcanzar para el siguiente año, ¿da? Entonces, estas son las dos guías que yo estaba diciendo que, eh, eh, apoyan nuestro análisis, ¿no? El artículo 147 de la constitución, primero, el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, y segundo, el planteamiento de los objetivos de la información que nosotros hemos obtenido, que es información, eh, oficial, y y quiero ser reiterativo, no se cumple ni las metas del Plan Nacional de Desarrollo, ni la presentación de los objetivos, de los objetivos. Entonces, en definitiva, se evidencia allí un incumplimiento del numeral 7 del artículo 147 de la constitución de la república. Y al y al unir estos dos espacios, yo podría decir que el del 100% del informe que presentó el presidente Daniel Novoa, hay un incumplimiento de cuánto? Del 80, 83, 90. Eh, eso, eso decía que, eh, de el 83. De la informa, del exacto, de la información que tenemos, 83% de las metas no tienen respuesta, en otras palabras. No. Bueno. No se evidencia avance. Esa, esa básicamente es, es el el porcentaje después del estudio que ustedes han hecho. Ahora, una vez de mostrado, evidenciado, o comprobado, ¿no? Este incumplimiento, eh, ¿qué pasa con el presidente? Se le hace una amonestación, un llamado de atención, ¿qué pasa ahí? O simplemente queda ahí a la deriva. No, no, pues, los escenarios, eh, pueden ser, eh, analizados desde diferentes, ¿no? Ángulos. Empezando primero por el propio sentido ciudadano de la evaluación, ¿no? Si se presenta un informe, obviamente tiene que ser evaluado en algún momento. Si una tarea escolar tiene que ser evaluada, un reporte técnico en una empresa, en una agencia cualquiera, es evaluado con mayor razón la presentación de un informe a la nación. Y allí creo que, eh, hay un, un espacio importante en el que posiblemente deberíamos nosotros reformar, ¿no? El, el procedimiento. Me refiero, me refiero a que exista, eh, un mecanismo, eh, obligatorio, ¿no? De evaluación del informe, no solamente la presentación del informe. Porque, eh, haciendo la presentación del informe no es que se cumple constitucionalmente. La constitución es clara, dice que además de presentar el informe, este debe contener los avances de las metas del plan nacional de desarrollo, bueno, y los objetivos que se plantea al siguiente año. Entonces, digo, lo primero es una, una reflexión ciudadana, esta evaluación que queda en evidencia, sin poner calificativos, sin poner, este, eh, nuestro juicio de valor sobre la mesa, queda en evidencia que con su propia información, que es oficial, hay por lo menos contradicciones profundas. Y eso tiene que ser evaluado al momento en que los ciudadanos tomen una decisión, la decisión de elegir, ¿no es cierto? Me refiero a que, eh, un voto tiene que ser razonado sobre la base de evidencias. Es como una fase diagnóstica en un, en un, sí, sí. Pero doctor, dentro de la, o sea, que dentro de la normativa legislativa no existe, eh, ninguna norma para sancionar o ningún llamado de atención para estos casos. Hay mecanismos que, que pueden, eh, evocarse, ¿no? Vamos viendo uno por uno. Por ejemplo, eh, si nosotros remitimos, eh, este informe, eh, a la Contraloría General del Estado, pues, eh, es posible, ¿no? Que, como sucedió en el caso de Lenín Moreno, eh, se determine responsabilidades que pueden ser administrativas, eh, civiles, e incluso penales, ¿no? Por el incumplimiento de la Constitución y el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, por incumplir con uno de sus deberes como presidente de la República. Ese es un, ese es un mecanismo que podrían, eh, valorarse en la reflexión. El otro tema que queda como flotando y siempre recurrente, el asunto de los juicios políticos. Se podría iniciar juicios políticos por incumplimiento de funciones a las máximas autoridades de las entidades a, eh, obligadas a cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Eso es lo que cabría en este, en este caso. Eh, otra posibilidad, si es que se podrían configurar el enjuiciamiento político contra el presidente de la República, eh, tomando en consideración las causales del artículo 129 de la Constitución, pero recordando, pues, que en este caso los delitos se cometen no solamente por, eh, por acción, sino por omisión, ¿no? Y que, por ejemplo, si uno de los verbos rectores de las causales del artículo 129 es el peculado, pues, distraer los recursos, los recursos públicos, eh, es decir, no destinar los recursos para lo que estaba establecido también puede ser, eh, considerado, ¿no? En este caso. Pero allí se requeriría también un dictamen de la Corte de Admisibilidad, ¿no? De la Corte Constitucional, y luego también se requeriría del apoyo de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional para proceder a a una hipotética destitución, ¿no? Otro escenario que podría analizarse es el de la revocatoria, ¿no? Y podría, podría, eh, eh, suceder esto de no estar en un, en un, en un escenario atípico, ¿no? Por la revocatoria, por el incumplimiento de su plan de trabajo. Sin embargo, la revocatoria solo se ejecuta dentro del primer año de gobierno y antes del último. Entonces, no estamos ni en el un caso ni en el otro. Entonces, por esta naturalera mismo del periodo atípico, no se pueden cumplir los requisitos. Si es que procedería la destitución del presidente, es decir, una muerte cruzada, eh, no cabe porque nosotros estamos justamente pasando de una muerte cruzada y muerte cruzada sobre muerte cruzada, pues constitucionalmente hay una sentencia, no, eh, no cabe. Entonces, eso serían más o menos los escenarios, eh, eh, dentro de la gestión administrativa pública que podría eh, analizarse, ¿no? Sin embargo, digo, lo principal es que queda en evidencia la baja, la baja, la baja gestión que ha realizado el gobierno del presidente, pues, y desde allí la asamblea ha sacado esta resolución con 79 votos a favor. Obviamente ha habido allí votos en contra, pues, la bancada del propio gobierno y algunos asambleístas que se identifican también con el gobierno y algunas abstenciones también, pero en definitiva el contexto general es, eh, es ese, Carlita. Doctor, es decir, no habrá ninguna sanción, este, con esta resolución que hizo la asamblea en contra del presidente de la república, ¿no? Directamente nosotros, eh, no tenemos esa facultad, ¿no? Lo que sí hicimos es remitir este informe a la Contraloría, pues, y deberíamos estar atentos a lo que, eh, esta institución hace en cuanto, eh, al control. Lo nuestro es el control político, ¿no cierto? Eh, en el caso de la Contraloría, pues, ya procede el control más bien administrativo y de gestión. Pero el gobierno dice que está cumpliendo con todo, con todo su proyecto, con todo su plan, y que el país esté en orden. ¿En realidad se refleja esto? Bueno, por el informe que usted ha hecho, no. Pero la gente en la calle, ¿qué dice? ¿Qué dice usted de pronto que visita algunos sectores de Carchi? Es que aquí también hay otra, eh, otra situación que se evidencia, ¿no? El hecho de que se describan acciones no quiere decir que se haya logrado una meta, ¿no? Eh, han llegado autoridades a decirnos que están haciendo esto, que van a hacer lo otro, que ya está en trámite esto, que se ha logrado, eh, implementar tal o cual cosa. Eso no significa el cumplimiento de una meta. Eh, igual que en una tarea, ¿no? Si en una tarea escolar, si el requerimiento es obtener el resultado de un problema matemático, obviamente que el procedimiento importa, pero si el estudiante, por más páginas que presente, llena de números, no identifique el procedimiento y no tiene el resultado, pues simplemente no se ha logrado el, el objetivo. Entonces, aquí es similar. El, eh, eh, establecimiento de acciones que se las toma en consideración, por supuesto, no tiene efecto si es que eso no logra el cumplimiento de una meta. Y aquí solamente pongo un, unos dos ejemplos que han sido como flagrantes y que incluso el señor asambleísta, eh, Peña Fiel lo, eh, sacó a, a, a la luz en una de sus intervenciones, ¿no? Y es que en el caso, por ejemplo, de, eh, eh, las metas que corresponden a, al tema de desarrollo urbano y vivienda. Por ejemplo, ¿qué dice, eh, la meta del Plan Nacional de Desarrollo? Dice reducir el déficit habitacional del 56.71% del 2022 al 56.41%. En otras palabras, quieren reducir 0.3% en, eh, su meta. Es reducir el 0.3% al 2025. ¿No? Eso es nada. ¿Qué dice? Eh, para empezar, para empezar es como demasiado, no sé, eh, modesta de, 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 la meta. Pero bueno, es lo que se ha propuesto el, el propio gobierno. Y qué, qué dice el informe de labores escrito, ¿no? Ah, existe referencia al Plan Habitacional La Troncal que benefició a 200 familias de escasos recursos. Eso es lo que dice el informe de labores. ¿Qué dicen los requerimientos de información que nosotros hemos realizado? La respuesta es que, eh, existe un déficit habitacional de 56.71%, o sea, que no se ha hecho nada. Porque si, si la base es 56.71% y el resultado es exactamente lo mismo, no se ha logrado nada. ¿Qué dice el visor, ojo de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo? 56.71% al 2023. O sea, un dato desactualizado y ese es otro tema también que nosotros hemos puesto como punto de reflexión importante de que las herramientas tienen que tener actualización. ¿Y qué dice el informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional que existe referencia a 570 nuevas casas para los más vulnerables? O sea, desarticulación total entre lo que dice su Plan Nacional de Desarrollo y lo que presenta como información en las diferentes instancias. En otras palabras, la meta dice una cosa, el informe de labores dice otra cosa, el requerimiento de información no da respuesta, el visor de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, no da respuesta, y el informe presentado por Novoa en la Asamblea, totalmente otra cosa, totalmente diferente. ¿Cómo es en el tema seguridad? En el tema seguridad, yo decía aquí que era preocupante primero porque no se asume primero una, un eje específico en el Plan Nacional de Desarrollo, sabiendo que ya en enero, nosotros asistimos a esa declaratoria de conflicto armado interno y que si el Plan Nacional de Desarrollo se lo aprueba en febrero, pues tenía que considerarse eso. Y ojo, aquí hay una muestra, digamos, implícita, perdón, de que el Plan Fénix, pues no aparece por ningún lado, no tenía que estar en alguno de estos documentos, hacer referencia a alguna de estas metas. De el Plan Nacional de Desarrollo solamente hay dos metas, no es como muy bajo el número de metas en cuestiones de seguridad, no, y el responsable es el Ministerio del Interior. La meta de reducir la tasa de homicidios intencionales, no, de por cada 100 mil habitantes de 45.11 en el año 2023, así a 39.11, perdón, en el 2025, ¿no? ¿Qué es lo que dice el informe de labores escritos? Que se reporta como acciones implementadas, ojo, como acciones implementadas, 3.33 homicidios intencionales registrados en 26 semanas con un semanal de 117, ya. Eso es lo que dice el informe escrito. O sea, no está respondiendo a la meta, se está dando las vueltas en otras palabras. ¿Qué dice el requerimiento de información? Bueno, como es, como es información oficial, es información de gobierno, ellos dicen que se ha logrado 12.75 homicidios por cada 100 mil habitantes de enero a mayo del 2024. Allí habría que nuevamente, pues, hacer un análisis más particular, ¿no? Con otro tipo de metodología para corroborar si esto es efectivo o no. ¿Qué dice el visor de indicadores? 45.11, es decir, absolutamente nada. ¿Y qué dice el informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional? Una reducción del 27% de muertes violentas. Entonces, nuevamente, la información no está articulada, hay contradicciones y en muchos casos tampoco está completa, como la siguiente meta, la de aumentar el porcentaje de afectación de las estructuras de delincuencia organizada de 0% en el año 2023 al 85% en el 2025. El informe escrito no presenta información. En los requerimientos de información dice solamente siete afectaciones a estructuras de delincuencia organizada, el visor de indicadores sin información, y en el informe del presidente de la Asamblea Nacional no presenta información. Son las únicas dos metas en el tema de seguridad, específicamente hablando, ¿no? Correcto. Quiero pasarme rápidamente a otro tema, asambleísta, sobre lo que se dio la semana pasada en el tema del juicio político a la fiscal. Ese juicio finalmente el pleno de la Asamblea decidió archivarlo, los dos juicios. Este, la Revolución Ciudadana presentó una denuncia en contra de César Umaginga y el asambleísta Lenin Rogel, por lo que ocurrió en la comisión de fiscalización. ¿Nos puede hablar un poquito de esto? Bueno, la oposición oficial tendrá que hacerla pública, pues, quienes son compañeros de la comisión. No sé si se cortó. Estoy en línea. Lo estoy viendo. Ahí se cortó. Ahí se cortó. Creo que pensó que estaba fuera del aire. O sí, sí, la pregunta. Sobre el tema este de la denuncia que hicieron en contra de César Umaginga y el asambleísta ex PSC Lenin Rogel. Este, por todo lo que se dio, ¿no? En primer caso, el de Umaginga fue impresentable, que primero había estado chateándose con una DS y después salió a decir que había sido con la doctora Shamira. Y, y bueno, todo lo que confesó también en en una entrevista en vivo, que él estaba gestionando pagos a un contratista del municipio de Pujilí, y que por allí vino la denuncia. Esto casi es como quien dice confesar el tráfico de influencias. Sí, Jaime, y disculpas, la tecnología que nos jugó aquí una mala pasada. En todo caso, en la comisión de fiscalización, nosotros asistimos lamentablemente a un espectáculo en donde se atropelló el procedimiento parlamentario, se atropelló la ley, la constitución, y bajo las perspectivas que nosotros teníamos, pues obviamente llegó más el tema político sin razón, ¿no? Los intereses políticos sin razón, sin justificación, que lo que el país necesita. Allí claramente se evidenció que ni siquiera quienes asumieron por un momento la presidencia, ¿no? Tenían el conocimiento de cómo tenía que hacerse las cosas, ¿no? Al extremo anecdótico de que nuestra propia compañera que fue apelada en su presidencia tenía que indicarles, ¿no? Cómo tenía que hacer este procedimiento, ¿no? Cómo tenía que instalarse, cómo tenía que abrir el debate, todo ese tipo de cosas, ¿no? Fue como al apuro, al susto, porque querían hacer las cosas rápidamente sin que se echan sean a reflexiones o a reacciones. Bueno, en definitiva, eso lo vio todo el país. Y lo malo es que, pues, en ese sentido de hacer las cosas por intereses políticos, no solamente vienen esos intereses políticos, sino que también ha habido conflicto de intereses personales. Y en esto, pues, el señor Ruma Ginga tendrá que responder a la ley y al país qué es lo que pretende o qué intenciones tú, pues, al tomar esa decisión de apoyar el archivo de juicios políticos que no les correspondía tampoco. Eso tenía que resolver de alguna manera el pleno de la asamblea, pero que en definitiva, pues, fueron dos juicios y los dos teniendo todos los requerimientos legales, todos los requerimientos de procedimiento parlamentario, pues, fueron hechos a un lado, si se puede decir lo más suave. De todas maneras, nosotros hemos realizado esta acción en contra del señor Ruma Ginga, porque, como usted indica, también hizo su pronunciamiento público, en donde, por lo menos, la evidencia o la sospecha de un conflicto de intereses y la posible utilización de su espacio de la Asamblea Nacional para ejercer influencia, otorgándose competencias que no le corresponden, pues, quedó en evidencia, ¿no? Como así lo observamos. De allí, pues, la posición oficial de la bancada, pues, tendrán que darle a nuestros voceros y voceras oficiales, ya sea Vivi, desde la coordinación de la bancada, Viviana Veloz, o, pues, cualquiera de nosotros, de nuestros dirigentes. De todas maneras, nosotros estamos a la expectativa de lo que pueda suceder con el asambleísta Ruma Ginga, que ojalá se siente un precedente importante y que todas las instituciones y todas las instancias tomen sus decisiones en base a argumentos, ¿no? No puede ser posible que estemos en un escenario lamentable en donde el relato esté matando al dato, como se dice coloquialmente, ¿no? Ya no es suficiente tener las razones, las argumentaciones, las evidencias jurídicas de procedimiento parlamentario. Ahora es la fuerza, ¿no? Ahora es la utilización ilegítima de la autoridad, ¿no? De la presión, del miedo para obtener las cosas. Y creo que eso nos aleja de lo que debe ser un sentido democrático a todo nivel. Y esa creo que es la preocupación más grande que tenemos, ¿no? Más allá de la personalización que tenga un escenario específico como el de Ruma Ginga y la Comisión de Fiscalización, es lo que se está haciendo institucionalmente con el Estado y con el Estado de Derechos. Esa creo que es nuestra preocupación más profunda porque esto puede sucederle prácticamente a cualquier persona, en cualquier momento y a cualquier nivel y eso pues nos aleja, digo, definitivamente de lo que debe ser un país democrático. Doctor, finalmente, ¿qué nos hace pensar en que no se le haya permitido a la fiscal que comparezca a la Asamblea y que se defienda ese juicio político? Porque decidieron casi que la mayoría de los bloques blindarla, protegerla, evitar que ella vaya a la Asamblea. Porque el hecho de ir a la Asamblea no quería decir que ya la iban a censurar, porque tal vez no habían los votos. ¿Cuál podría ser el temor? Por supuesto, qué mejor manera de legitimar su posición y sus funciones que demostrando en el procedimiento parlamentario con las garantías que son necesarias, pues, su presencia, digámoslo así, ¿no? Su consentimiento a que, en honor a la verdad, si es que ella tiene, pues, presente las cosas tal y como son. ¿Qué nos deja esto de reflexión? Pues, primero que puede haber, no tengo yo la certeza, pero puede haber allí también intereses del lado de las personas que salvaron a la fiscal, ¿no? Algún tipo de interés, tal vez están en algún tipo de conflicto y esos conflictos legales, pues, pueden ser como allanados o borrados prácticamente de los procedimientos a cambio de un eventual apoyo. Otro tema es de que la fiscal dejó de ser fiscal, lamentablemente, como autoridad, de una instancia en la organización del estado y pasó a ser un actor político más. Y en eso, pues, se está tomando acciones en función a ese rol de actor político y no de fiscal, ¿no? Me refiero a que, como actor político, pues, puede hacer daño eventualmente, pues, a un movimiento importante como es la revolución ciudadana y en ese interés de hacer daño a la revolución ciudadana, en una suerte de acolite, ¿no? Si se quiere, en una pelea al que se identifica con otros grupos, pues, también pudo haber tenido el favor de los asambleístas, ¿no? Más allá de las razones y los argumentos jurídicos. Son dos de las cosas que me parece que pueden esbozarse en una reflexión, ¿no? Pero no deja de ser preocupante que, habiendo los requisitos legales y habiendo pasado todos los filtros constitucionales para un juicio, pues, no se lo permita. Yo creo que es lo peor que se pudo hacer para la asamblea como institución y, sobre todo, para los ecuatorianos. No pudieron evidenciar de su propia experiencia dentro del juicio cómo podía argumentar, pues, su posición la propia fiscal. Eso queda como en una permanente duda y quedar en duda creo que es lo que es lo menos deseable para un país, ¿no? Sobre todo de una autoridad. Doctor, rápidamente, en 30 segundos, me gustaría que nos describa esa postura del ministro de gobierno el día viernes que llamó a una radio con tono alterado, gritando a un invitado que tenía esa radio de la capital, Radio La Poderosa, porque está hablando justamente del problema que existe acá en Guayaquil con respecto al tema de la barcaza. ¿Cómo describir lo que hizo el ministro de gobierno? Terrible. Yo rechazo profundamente ese tipo de comportamiento de una autoridad. La autoridad está para gestionar, está para servir a los ecuatorianos. La autoridad no es dueña de una hacienda. La autoridad tiene que argumentar lo que un entrevistado o en un espacio de información se dice. No tiene que entrar al insulto, a la descalificación y a una posición cerrada sin razones nuevamente. Aquí se trata de imponer nuevamente las cosas por el temor, por la presión política, por el poder que tiene una autoridad más que por la razón. Si tenía todos los argumentos necesarios el señor ministro para desmentir al entrevistado, pues tenía que presentarlo simplemente y hacer referencia con datos, con cifras, con hechos, con evidencias contrastables que el señor entrevistado no tenía la razón. Lamentablemente esto no ha sucedido y no deja de sorprender como el comportamiento de las autoridades desde esa manera de presión y de esa manera tan grosera, se puede decir así, tratan de imponer un estilo de gestión pública que está lejos de ser democrático y sobre todo lejos de tener la razón. No creo que se puede ganar una pelea, si cabe el término, o un debate más correcto solamente con descalificaciones y con bravuconadas. Yo creo que los medios de comunicación también deberían poner los puntos sobre las CIES también. Este es un espacio de información, no es una propiedad privada, la información es un bien público y como un bien público pues tiene que tratarse con la participación digna de todos sus actores, incluyendo las autoridades. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias, un abrazo, un buen día. Gracias al doctor José Vallejo, presidente de la comisión multipartidista que analiza el informe a la nación del presidente Daniel Novoa.